creo que era todo lo mismo Bueno, ya empezamos sin mas! jajaja dejalo, dejalo, dejalo No! el Moonwalker no, boludo pero dejalo, dejalo porque? porque si se puede jugar igual de 2 me chupa un huevo, vamos a jugar de lucha o si no que vamos Ase no es una puta Uw dejalo lo que esta grabando esta grabando? si si dejalo asi boludo o que venga solo hay algo así para acomodate a ver listo perfecto para puta si la conchita madre aceleralo bueno ahi ta ahi ta ahi ta ¿Cuál? ¿Uno? ¿Uno? Te doy todo este Bueno Grupo... Me está comiendo No empecé a poludiar con el mortakama porque te cojo Me elegí un jugador ¿Uno? No, todo por puta, full Dale, el último No le deja el británico ese de corto ¿Este es el británico? Sí, es el británico ¡Hala, al farmacéutico! ¡Hala, al farmacéutico! ¡Vamos, chichuá! Vení, toma, come por puta Bueno, ahora es un maine Estamos... ¡Para, para, para! ¡Come, negro de mierda! ¡Sale un pete! ¡Uy! ¡Te cogí, boludo! ¡Se me van a estar dormiendo, boludo! ¡Saltalo! 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 ¡La concha de tu madre! Que te salte, que salte ¡Para, para! ¡Para, para! ¡De reverso, mami! ¡Agachadito, agachadito! ¡Puto, puto! ¡Para de pegarme! ¡Ah, me gusta la tuya! ¡Para, para! ¡Para que me está comiendo, boludo! ¡Me 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 está comiendo, boludo! ¡Agachadito, agachadito! ¡Es la verdad que usted se salió repiola! ¡Ah, ven acá! ¿Dónde te vas? ¡No te me vayas, no te vayas! ¡Olé! ¡Te vas a comer por puta! ¡Viene acá! ¡Mira, se baja y se sube como el ascensor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero la concha! ¡Puto! 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 ¡Puta! ¡Me encantó! ¡Estamos jugándolo con el mismo luchador, boludo! ¿Por qué no me dijiste? ¡No, boludo! ¿Dónde está el referido? ¡Ah! Bueno, continuamos después de una interrupción de mi hermana ¡Para! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Va! ¡Ah! ¡Pero parame! ¡Hice la mortal en el aire yo solo! ¡Pero qué! ¡Con el hombre invisible! ¡Todos con el hombre invisible! ¡La concha de tu madre! ¡Parece que! ¡Deja hacerme la psicológica, hermano! ¡Pero si yo no soy ese! ¡Si, si, si, si! ¡Vos soy ese paja! ¡Ah! ¡Yo soy el amarillo! ¡La concha de tu madre! ¡Parece! 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 ¡My hijo! ¡Ole! ¡De pifié! ¡De pifié! ¡De pifié de nuevo! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Reemplaza la concha de tu madre! ¡Ah! ¡Te la vas a comer toda dobladita! ¡Ole puta! ¡Parece! ¡Parece! ¡Cada piño! ¡Me estoy comiendo! ¡Me está! ¡Para! ¡La de colibrita n'i no me sale! ¡Uy! ¡Ata si me salio! ¡Ja! ¡Eso! ¡De paquero boludo! el problema es que ahora estamos en mi cama no se piense mal y estamos y encima no se para no 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 que no se para el coso boludo que no se para el muñequito el jugador bueno acá terminamos el vídeo así que nos vemos en la próxima lucha que hagamos nosotros chau